es cuestión de horas para que empiece el tiempo de nilo y hay jugadores que van por ella y por eso mismo vamos a hacer una mini guía de nilo apoya apoyo tv tweets los martes jueves y sábados si ahora mismo va muchachos como se juega nilo atento a estos dos requerimientos primero debes usar solamente personajes dentro e hidro en el equipo esto es vital si quieres hacer núcleos feras ya vamos con eso calma pero es vital número 2 cada vez que puedas usa la habilidad elemental de nilo presión a la varias veces luego sales de batalla tendrás un aura hidro por 12 segundos y cuando se termina ese aura entra para ti a la habilidad definitiva y empezar a hacer la habilidad elemental de nuevo esa es básicamente su rotación así mantiene su aplicación hidro aplicación hidro verás estimado los núcleos feras son un estado único de nilo gracias al talento pasivo 1 que se desbloquea nivel 20 o sea súper fácil cuando se aplican estas dos condiciones que acabo de decir en realidad son núcleos dentro normales pero explotan casi de inmediato y es por esto que contrario a lo que se piensa por ahí usar a nilo y cabet en un equipo es algo que no vale la pena considerando que la propiedad única de cabet es hacer que exploten los núcleos dentro los núcleos peraces son reacción transformativa o sea que el daño que hacen dependen del nivel del personaje y material mental de quien accione la reacción repito de quien accione la reacción a caramba tenemos poco tiempo miren si tengo un equipo con muchos aplicadores hidro y un dentro el que accionará los núcleos va a ser casi siempre el dentro y si tengo muchos aplicadores dentro y un hidro pues será el hidro quien accione la reacción ahora qué personaje hidro se arma óptimamente a maestría elemental ninguno ni siquiera ni lo pero con su arma dándole tanta vida y en base a esa vida se obtiene maestría elemental para ella y comparte maestría elemental digamos que es la única excepción pero sólo con su arma ahora ella sola como único hidro no es una buena idea porque la verdad y suelta muy pocos núcleos peraces cada vez que se hace la reacción se suelta un núcleo pero la aplicación de ella la gran mayoría del tiempo es una vez cada dos segundos entonces es por eso que ves cosas como kokomi bárbara y si vamos por la misma rama sigue win a maestría elemental vale la pena armar la maestría elemental a veces y a veces no hay un punto medio un punto de balance pero si lo que nos interesa principalmente es el poder aplicar hidro con mayor frecuencia entonces independiente del equipo han ido la vas a armar full vida porque el bono del talento pasivo aumenta el daño de todo núcleo peras que se haga en el equipo no sólo el de ella además de que no hay un rendimiento decreciente algo que así suele pasar con la maestría elemental y las reacciones claro a menos que llegue al máximo de su vida que es 74.000 por ahí tiene una vida usa lo normal la maestría elemental en campo si es necesario y te pones a otros aplicadores hidro fuera de batalla no tienes a la vida puedes usar a la senda a maestría elemental lo normal hará menos daño porque no juega esa propagación pero le están aplicando más dentro en conjunto con otros personajes hidro fuera de batalla compensarán esa pérdida de daño aumentando el daño de los núcleos feraces va el otro oído que puedes llevar bueno ya lo dije ahí e igual puede usar no sé por ejemplo sinció también y llaman aunque llegando tanto que land es si el personaje que está en campo hace daños y no me refiero al daño de los núcleos feraces porque ni llaman ni purina por si se le ocurre a ellas no aumentan el daño de esta reacción sobre subir los talentos de nilo puede subir los un par de veces ahí que no le cueste mucho pero no tanto porque la gran mayoría del daño de ella no va a venir de las habilidades sino del hecho de estar haciendo estas reacciones de arma pues su arma es la mejor definitivamente para el daño este de con los núcleos feraces de otras armas puede poner alguna que tenga recarga de energía que tenga vida porcentual extra como atributo secundario o de refinamiento ahí le pondré un par en pantalla sin sin tanto detalle les digo de ser necesario hagamos unas comparaciones en el futuro estará abierto a sugerencias pero también al huente de los personajes de natra porque quiero ya sea apenas haya datos de ellos quiero empezar quiero empezar lo que hacemos puro cálculo y bueno nada eso sería todo por ahora gracias por su tiempo y hasta la próxima venga cabrón venga acá que se acaba el servidor como no ¡Gracias!